¿Qué es la licitación? ¿Qué es la licitación tan importante como es este? Que fallemos en las cuestiones más simples, que es tan simple como que la computadora funcione, ¿no? Entonces, bueno, si Dios quiere vamos a tener la posibilidad de cambiar esto para el año que viene. ¿Y tendríamos algún lugar cercano a Tandil? ¿Se hablaba en algún momento que Tandil podría ser un lugar...? Se va a descentralizar por provincia y ahí la misma empresa central elegirá el lugar para descentralizar. Nosotros insistíamos en la posibilidad de la participación de las universidades. En realidad queríamos hacer dos cosas, o que participen las universidades o si no capacitar a distintos grupos que trabajen en forma privada, que sean especialistas, a los efectos de poder conveniar con ellos, el programa conveniar con ellos y de esa manera que cada ciudad o en forma regional pudieran enviar las computadoras a ese lugar. Bueno, hemos avanzado, insisto, en la descentralización por provincia y veremos entonces el año que viene, supongo que en marzo o abril ya se va a poner a funcionar este nuevo sistema. Bien. Bien. Sí, básicamente también, ¿cómo tiene que proceder alguien que, bueno, se le rompe la computadora? ¿Cómo es el paso que tiene que...? Es que cada escuela tiene su responsable técnico, pago por el programa. Ese responsable técnico además está coordinado, por ejemplo, en Tandil, por otro responsable técnico que coordina a todos ellos y a su vez después hay un referente regional. Entonces, digo, el sistema está bien claro cómo funciona. Lo que me parece que falla es la relación entre ellos. Bueno, lo que pasa es que hemos charlado en algún momento con algún responsable de escuelas y dicen, no, pero nosotros la mandamos y después se pierde la burocracia, perdemos el rastro... Las dos cosas. No, no, no. A ver. Hemos encontrado que hay escuelas que tienen las computadoras rotas hace dos años y jamás la mandaron. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo ahora es, en base, mirá, en el último programa que estuve acá hubo tres llamados, de los cuales uno ya le entregamos la computadora a la persona que llamó, el otro la pudimos identificar, que estaba concretamente en la escuela, O sea, no había salido de la escuela. No, no había salido de la escuela. Entonces, ¿eso es responsabilidad de los técnicos del responsable técnico de la escuela? Eso es responsabilidad de la escuela. Y no es el único caso. Muchos casos que dicen que se han enviado las computadoras, nosotros tenemos que rastrearlas para ver dónde está y en algunos casos ni siquiera han sido enviadas. Entonces, por eso digo, sería muy bueno que todo el mundo se responsabilice sobre la acción que tiene que cumplir, porque además, en todo caso, están pagos para eso. ¿Qué papel juegan los directivos acá? Bueno, los directores de las escuelas, así como tenemos problemas con algunos, hay otras escuelas que funcionan fantásticos, donde los directores en realidad han adoptado y adoptado el sistema como una herramienta importante para desarrollar sus actividades académicas. Entonces, ellos, chicos sin computadora, significa que dificultan claramente los objetivos que se plantean en términos académicos, enseñanza-aprendizaje. Correcto. Entonces, habemos de todo, digamos, ¿no? Pero lo bueno es que nos hagamos responsables de lo que nos corresponde a cada uno de nosotros a efectos de no encontrarnos, que la ruptura de la computadora sea hoy el punto débil de un programa tan importante que además le cuesta tanto a los argentinos como inversión, ¿no? Bien. Hoy por hoy, Néstor, ¿tienen algún número? Bueno, cada vez que vienen siempre se lo pedimos, ¿no? Alguna estadística de lo que ha impactado el programa, teniendo en cuenta que en muchos lugares, por ejemplo, cuando estuvimos aquí el problema de la calefacción normal, no se podía utilizar el sistema de computadoras porque muchos profesores no estaban acostumbrados a mandar la tarea a través de mail, los trabajos prácticos, tampoco había como una logística en la escuela para que esto se desarrolle, y se dejaban las tareas a través de fotocopias en el kiosco de la esquina. Era así la operación. Sí, era, no sé, no. Era, era, nosotros le preguntamos, pero como con el plan Conectar no acceden a esto. ¿Qué computadora nos decían? No, no nos mandan los profesores. Claro, digo, ¿qué pasa también con eso, no? Pero, digo, nosotros decíamos en aquel momento tan simple como mandar un mail. Tan simple, mandar un mail. Bueno, efectivamente. Pudiste acomodar con la... Es mandar un mail. Sí, miren, yo no voy a hacer nombre porque no me corresponde, porque además no soy... No, damos un ejemplo porque de eso fue muy concreto. No soy ni siquiera quien tiene la responsabilidad directa de esto, ¿no? Formo parte del programa, pero no de arreglar computadoras, ni de que funcione y tenga alto impacto en los colegios. Pero sí conozco en Tandil algunas escuelas que son ejemplares para eso. Que no solamente cumplen con una buena utilización de la computadora, sino que generan nuevas estrategias y proyectos para los chicos. Entonces, las hay muy buenas y las hay otras que no son tantos y son los ejemplos que ustedes me están poniendo. A ver, desde el punto de vista de la evaluación, sí, hay evaluaciones a través de la experiencia de escuelas de innovación y demás, donde realmente es un orgullo como trabajan el proyecto. Pero hay otras que definitivamente no lo adoptan al programa. Y esto ha ocurrido en todos los lugares del mundo donde se introduce una tecnología, así que llevará su tiempo, pero lo que es bueno es tomar conciencia de que esta es una herramienta muy importante. Y que es el punto de inflexión de la educación en los últimos años. Pero también con la experiencia que ha ocurrido en otros países de Latinoamérica, donde hoy ya, a más de 10 años del proyecto, es altamente exitoso. Nosotros llevamos 5 años. Por otra parte, miren cómo será que en Tandil se han hecho propuestas, que ahora lo estamos trabajando como proyectos con el área de audiovisuales de la universidad, para introducir contenidos de lineamientos históricos y demás que faciliten claramente la enseñanza de una disciplina determinada. Estamos armando el convenio y con María Salceda, pronto creemos que vamos a tener una experiencia piloto en Tandil. Así que la posibilidad de crear con la máquina es toda. Como también, fíjense el ejemplo de simulación, también estamos armando proyectos de simulación de trabajo en el aula para salida laboral en los fines. Digamos, son múltiples las aplicaciones. Lo que hay es que tener ganas de llevar adelante una nueva tecnología, que yo sé que a veces es mucho más difícil de adoptar para docentes y directores tradicionales, que para gente, y además los chicos, ustedes saben cómo funcionan con los teléfonos, las computadoras. Sí, ellos digitales y todo el mundo. Entonces, esa cuestión, aunque parezca mentira, de romper con esta dificultad de exposición de los docentes y de los directorios frente a chicos que ya tienen una experiencia importante, es una dificultad. Claro, es una barrera generacional. Es una barrera generacional, pero hay que romperla, porque definitivamente nadie tiene la obligación de saber. Quizás, acá hay otro dilema, algunos de nosotros lo hemos discutido al tema. Probablemente, los tiempos políticos, como es costumbre, no se llevan con los tiempos prácticos y de aplicabilidad de un programa. A lo mejor esto tendría que haber tenido un año antes de capacitación de todo el sistema y de poner a punto, digamos, todo el sistema, incluido lo tecnológico, para que tuviera un alto impacto con un tiempo mucho más corto. Pero bueno, esto no se dio. Y están también los que defienden la teoría de que se aprende andando. Sí. Pero bueno, los otros tiempos. Introduzco una opinión en todo esto y ya nos vamos a la pausa. Evidentemente, el proyecto que se tenía con las netbooks se ha ido llevando adelante, con muchas dificultades en algunos casos. Pero las netbooks en su gran mayoría están, hay dificultades como en todos lados, pero lo importante es que están. Bueno, de ahora en más, ver cómo se utilizan. Lo positivo de todo esto es que se trata de hacer que todos puedan tener una computadora. Y eso ya habla de una igualdad, si es que, bueno, después si se rompe que se la vuelvan a arreglar. Falta ahora todo el ajuste para que esto además pueda servir para tener una mejor educación. Pero por lo menos el proceso está. Además que no se corten el camino. No, pero además, disculpame, Claudio, esto es un proceso casi natural en todo el mundo. Digamos, hay que hacerlo. Hay que hacerlo, hay que perfeccionarlo, hay que arreglar, hay que entender que a veces estos grandes programas terminan creciendo mucho en Buenos Aires, con una gran cabeza y pies cortos, digamos. Y la verdad que la actividad es en terreno. Entonces, nosotros estamos preparando también el informe para las próximas autoridades que vengan en educación a los efectos de claramente decirles cuáles son los problemas reales que tiene el proyecto y cuáles son las bondades que tienen y qué es lo que habría que, con una nueva gestión, habría que mejorar. Este es un punto, hay otros. Bien. Acá Sergio López se queja que quedaste que lo llamabas y no lo llamaste. Ahora yo te copio todos los datos. Perdón, no sé quién es el. Una persona que la última vez que estuviste también mandó un mensaje. Pero ahora yo te copio todos los datos. No, pero perdón. Yo tengo tres. Aquí. Bien. La Sofía Llamas, Leonardo Correa y el pedido general de la escuela 15. Esos son los tres. Los que te había llevado de acá. Bueno, estos son los tres que me fueron entregados y que resolvimos el problema. Ahora, yo di también el teléfono al aire. Entonces lo que le pido al señor López es que yo me enteré que hubo los otros días una protesta o al menos una. Bueno, esperaba que me llamaran. Pedí acá el teléfono, no lo pude conseguir. Así que yo con los temas que me dan trato de resolverlo. Vamos a invitar a aquellos que tengan algún problema con la netbook que nos manden un mensaje al 555-W8 o al Facebook. Pero pongan por favor un celular al cual puedan llamar. Un número de contacto. Claro, ubicarlo por Facebook es complicado. Si mandan el mensaje al Facebook, pongan por favor un número de celular. Esos se los vamos a pasar a Néstor. Si no nos mandan un número de celular, bueno, no, lamentablemente no lo podemos hacer. Pero vamos a recordar las vías de comunicación, Andrea. 555-W8, número para el mensaje de texto. Te ponen la palabra Tandil, espacio, y allí nos envían, bueno, la consulta con el número de celular, aparece, ¿no? En el mensaje de texto ya aparece. Si no lo llamaron, lo teníamos la culpa de Marcelo. Se lo echamos a Marcelo. Sí, alguien ahí está. No, pero en serio, digo, yo tomé textualmente estos pedidos y los respondimos. Bien. Bien. No te vayas. Disculpe, pero... Ya seguimos charlando. No te preocupes. Y en ECO TV Tandil, así también, ponen me gusta y pueden enviar el mensaje, ya estamos comentados. Manden mensaje por privado, el inbox, que le llaman, y ahí nosotros mandemos un número de celular, así copiamos, pegamos y le mandamos un mail con todos los datos a Néstor. Tal cual hicieron. Exactamente, como hicimos la última vez. ¿Mensajes? Mensajes, sí. Déjame recordar esto. Sí. Todos los mensajes que manden con el teléfono, es decir, que manden al Facebook de ECO TV, ECO TV Tandil, con el teléfono se los vamos a pasar a Néstor. Si no mandan un celular, van a quedar acá, lamentablemente, es el requerimiento que le pedimos. Un teléfono para que ellos se comuniquen. Si no viene el teléfono, lo podemos leer nosotros, pero no vas a tener una respuesta oficial de Néstor. Muy bien, vamos a cambiar un poco de tema, porque, bueno, las paso, parece que pasaron hace mucho. Perdón, disculpame que interrumpa, creo que hay algún también mensaje donde dice que efectivamente las máquinas estaban en las escuelas. Claro, acá nos dice, se la entregaron en un mes, bueno, no andaba y quedó en la escuela. Bueno, habla de qué escuela es. Es lo que decía, en la escuela técnica, nos dice aquí, al mes no andaba, desde marzo está en la escuela, toda la semana va a ver si se la mandan a arreglar. Lo que decía efectivamente Néstor respecto a esto. Bueno, este viene con teléfono, así que esto va perfecto. Esto lo enviamos. Panorama político, las paso, pasaron hace poquito, parece mucho, pero no, y queremos saber también qué evaluación hace de lo que ha sucedido tanto a nivel local como en la provincia y, bueno, a nivel nacional. Bueno, a nivel local, vamos a empezar por nuestro terruño. Bueno, a ver, el nuevo escenario de vínculo del oficialismo local del intendente con hoy una candidatura real y concreta a presidente que acompaña el intendente formalmente, eso ha potenciado enormemente su caudal, además del propio que siempre fue importante, con esta nueva alternativa. Si hubiesen ido separados, digamos, a lo mejor el escenario estaba dividido en tres o cuatro alternativas. Hoy no, potenció eso enormemente al intendente y, bueno, los resultados están a la vista. En cuanto al frente para la victoria, ha tenido un desempeño que espero podamos mejorar para octubre, porque la verdad que va a haber que trabajar mucho a los efectos de poder equiparar de alguna manera a la primera opción para los tandilenses, como hasta el momento es el radicalismo más mástico. Y después ha habido un fenómeno importante en candidaturas a presidencia de la nación. Todos nosotros sabemos cuál es el vínculo de Daniel Scioli con Tandil, el vínculo que ha tenido directamente con el intendente y su gente. Pero bueno, surge la opción de Macri, que a mí me sorprendió realmente, me sorprendió que haya una diferencia de votos importantes a favor de Macri. Pero creen que esa diferencia no es dada por Lunguidio, que la opción fue de abajo. A eso iba. Entonces, digo, hay una potencialización muy importante entre Lunguidio y Macri. Y eso hizo la diferencia concretamente, ¿no? Así que, a nivel nacional, hay una diferencia importante que creo que se va a consolidar de Daniel Scioli. Y bueno, todos esperamos que sea nuestro presidente. ¿Vos crees que puede ser en primera vuelta? Ojalá sea en primera vuelta. Hay que ver cómo evoluciona este mes y medio, donde el interior de la provincia de Buenos Aires está pegando fuerte, dado la problemática del campo, las dos problemáticas del campo. Que hay que evaluarlas y tenerlas muy en cuenta, porque los resultados no han sido adversos solamente en Tandil. Lo han sido en las principales ciudades del interior de la provincia de Buenos Aires, sacando el conurbano, como La Plata, Mar del Plata, Bahía Blanca, Tandil. Y eso es el campo. El campo que hoy tiene dos problemas concretos. La comercialización de sus productos, que a mi juicio, más o menos, estamos en una situación bastante similar al 2009 en términos de inversiones y retornos. El campo hoy, francamente, tiene dificultades muy concretas comerciales y productivas. Y bueno, el segundo tema es el de las inundaciones, que siquiera o no, esto pega en el humor de la gente en medio de una contienda electoral. Sobre este tema, perdón, Andrea, Marcela Ouedoquién, que es una seguidora y una oyente, dice algo que es interesante. Dice, AUSA encabezando la lista, metió cuatro, es un lenguaje político, ¿no? Ingresó cuatro concejales. Dice, en este contexto se pierde uno. Sí, vemos cómo salieron las PASO. Dice, ¿qué piensa? ¿A qué se debe? Bueno, se debe a que vos... ¿Qué pregunta le hiciste, Marcela? No, 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 estoy pensando para... porque estas cosas son muy sensibles y hay que... Por eso mismo. ...responderlas de la forma más realista posible. Nosotros en el año 2013 teníamos una continuidad política que empezó, en nuestro caso, empezó con una derrota importante en el 2009, pero en un escenario complicado, como el de la 125, con los representantes nacionales de nuestras listas que acá tuvieron una performance bastante deteriorada, digamos, con muy pocos votos y demás. Bueno, la luchamos ahí. Y después hubo una continuidad, si quieren, hasta el 2013, hasta el 2011, de actividad política creciente, creo. De hecho, nosotros pasamos de un 24.8% a un 33% y se había logrado una actividad conjunta con muchos segmentos, no solamente los propios de la militancia, sino también con otros que podían entusiasmarse de alguna manera con los candidatos y con las propuestas. Y después hubo, después del 2011, hubo un cambio de estrategia, que ustedes saben y que es evidente y que fue así, donde se optó por nueva gente, por jóvenes, cuando digo nueva gente, gente muy joven, como es el caso de ahora. Y bueno, eso en Tandil impacta en forma importante porque hay que empezar a lucharla a largo plazo, digamos. Es muy difícil que nueva gente, sin una lectura real y concreta por parte del electorado de lo que se ha hecho, de su performance, de sus estrategias, de su conducta social y política, del trabajo realizado a través de los años, nada más concreto en Tandil que hablar de una construcción ascendente en el tiempo, digamos. En Tandil esto es muy importante. Entonces hubo una transición ahí, hubo una inflexión y hay nueva gente. Y esa nueva gente tendrá que demostrar claramente a la sociedad que es capaz de captar los votos del electorado tandilense, que es un electorado extremadamente exigente y que a veces nosotros creemos que tenemos nosotros la verdad y la gente se equivoca. Pero incluso el punto de inflexión por lo que marca los tiempos, ¿qué sería? El Frente para la Victoria en sí. Bueno, el Frente para la Victoria tuvo un punto de inflexión. ¿El peronismo? Y el Frente para la Victoria iba en ese espacio, aunque con internas en las PASO, que fuimos tres listas. Y en este caso hubo desprendimientos importantes que arrastran votos peronistas, como fue Massa, como en algunos casos es Macri, y como en algunos casos algunos peronistas tradicionales, como bien dice el intendente, lo votan al intendente. Los cortes que hemos tenido han sido de la forma más extraña y a veces que desde el punto de vista de lo ideológico y de los programas políticos y del discurso de los espacios, no cierran de ninguna manera, cierran solamente diciendo acá se están votando las personas, y punto. Que ahora es así. Y punto. Entonces, a ver, en conclusión, hay que trabajar mucho, los chicos tienen que demostrar que el trabajo en esto es fundamental. A veces el solo hecho de formar parte de conducción de instituciones, eso no significa tener la visibilidad suficiente como para la gente de Gote. Y creo que acá hay un punto central. Guarden esa frase para el título. Guarden esa última frase para el título. No, no, somos varios, digamos. A ver, uno cree, en realidad, que porque está trabajando todos los días con mucha gente que lo ven, que lo visualizan, y que uno resuelve una u otra cosa, eso es una condición ya suficiente para que te voten. Y la verdad que entre que te conozcan a que te voten, hay un espacio muy largo, sobre todo en esta sociedad. Lo firmó Néstor Ausa. Néstor, le contamos a la gente que nos ha escrito, que se quede tranquila, que todos los que vinieron con teléfono ya sale un mail para allá. Macarena Gener, Eli Lamorocha González, que ya nos ha mandado el celular, que más, Carlos Ortiz, Arita Fischina, Sergio López, y todos los mensajes de texto, que no tenemos nombre, pero sí tenemos el celular, porque ya cada uno viene con el celular. Así que todo eso te lo estamos mandando, te llevas un trabajito para contactarte con alrededor de 10, 15 personas. Perfecto, sí. Lo que hay que observar también, en lo que veo, que la mayoría de los casos vienen de las mismas escuelas. Entonces, hay que... bueno, eso es un problema nuestro. Pero se puede, a ver, perdón la expresión, se puede hacer algo, se puede apretar a los responsables técnicos, porque evidentemente alguien está fallando. Más que apretarlo, yo les pediría que tomaran conciencia, estos proyectos se militan, pero también se militan con trabajo, digamos, porque no hacemos nada con decir que es un gran proyecto nacional de nuestro gobierno, si después, cuando hay que trabajar en el terreno, nos dedicamos a hacer otra cosa. Porque en los actos estamos todos, pero después cuando hay que sustentar para que el proyecto funcione, ahí tenemos dificultades. Entonces, están todos los cuerpos técnicos designados y con responsabilidades. Entonces, yo les pediría a cada uno de los que son parte de estas responsabilidades, que el trabajo salude, digamos, en algunos casos. Entonces, Néstor, muchas gracias. Mirá cómo está Andrea, fíjate, ya tendría que estar... ya la tendríamos que haber despachado. Bueno... Para el primer piso. Ah, cierto, sí. Ojo con lo que se elabora ahí, ¿eh? ¿Con lo que se cocina? Con tertulios. Sí, con tertulios y creo que están definiendo toda una estrategia de captación de espacios. Bajo ningún punto de vista. Sí. Hay una denuncia, ¿eh? Es como la vida misma, dulce o amargo. Es así. Es una denuncia muy contundente. Sí. Además, lo que hoy he visto, Claudio, vos estás para conducir el observatorio de Ciudadanos, acá de Protección Ciudadana. Hoy te vi con unas capacidades... Estamos siguiendo los colectivos a full. Mirá, acá tengo la línea azul. Estamos siguiendo los colectivos a full. El día que se adopte el dron, el avioncito... El dron de Néstor Ausa. El avioncito de Ausa, que sí. Es verdad. El dron para el aviato. Sí. Dentro de dos años los drones van a sobrevolar nuestras cabezas. Van a conducir la seguridad, van a conducir la seguridad al Tandil. Sí, bueno. Esto se lo digo al señor intendente. Hay legislatura al respecto. No podrían estar en todos lados así. No pueden estar en ningún lado, pero ya se está legislando. Y se están utilizando cada vez más. De vez en cuando choca alguno, pero me parece que habría que... ¿Qué plantearía el choque? ...quear destrezas. No, pero en serio, nuevamente, es el mecanismo y la herramienta clara para muchas actividades, pero mucho más para Protección Ciudadana, del campo. Si no, va a llegar el momento que los propios productores van a dar su dron para recorrer el campo. Y sí, no estamos tan lejos de eso. Y escúchame, antes, cuando nosotros hablábamos de esto, será una camioneta y media el costo de las camionetas Ford. Correcto. Y ahora ya no llega el precio de una camioneta. ¿Es que el dron, no, un dron? No, mucho más económico. Hoy un dron de buena calidad por 6.000 pesos se consigue. Bueno, no, pero tiene que andar también. No, no, porque funciona. No, no, en serio. En serio, en serio. Vamos a leer, 10.000 pesos, un muy buen sistema. Bueno, entonces... Las camionetas están mucho más caras. Las camionetas están caras, usan gasoil, usan personas arriba, son dificultosas para su función. Néstor, muchísimas gracias. A ustedes, gracias una vez más. Néstor Ausa, charlando con nosotros, director de Conectar Igualdad, y además, bueno, estos análisis políticos que bien vienen en esta época del año. Muy bien, nos vemos en minutos. En minutos nada más, Eva Andrea, hacemos la pausa, ya seguimos.